9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 817 de hoy viernes 14 de enero del 2022. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Colón Anoche es... 8 7 9 5 Nuestro número ganador es 87 95, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador 87 95. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal. Feliz noche.